¿Qué crees que sucederá cuando algunos de los animales más inteligentes, los chimpancés, terminaran enfrentándose con una de las mejores estructuras de caza del mundo, el clan de las hienas? ¿Quién ganaría en una pelea entre estos dos formidables grupos? Veámoslo a continuación. El chimpancé común, también conocido como chimpancé robusto, es una especie de gran simio. El chimpancé común está cubierto de pelo negro grueso. Los chimpancés son grandes simios que se pueden encontrar en África Central y Occidental. Son nuestros parientes vivos más cercanos y comparten el 98.7% de nuestro mapa genético. Las hienas tienen un pelaje arenoso de color jengibre con marcas negras en el cuerpo y las piernas. También lucen una melena corta en el cuello y los hombros. Famosos carroñeros, estos geniales carnívoros tienen la reputación de comerse las sobras de otros depredadores. Pero no se dejen engañar, ellos son depredadores súper hábiles. De hecho, cazan y matan la mayor parte de su comida. Las hienas manchadas a menudo cazan en grupos y pueden derribar animales grandes como ñus, antílopes, cebras e hipopótamos jóvenes. El chimpancé vive en grupos que varían en tamaño de 15 a 150 miembros, aunque los individuos viajan y se alimentan en grupos mucho más pequeños durante el día. La especie vive en una estricta jerarquía dominada por los machos, lo que significa que las disputas generalmente se pueden resolver sin necesidad de violencia. Los chimpancés son las únicas especies, además de los humanos, que llevan a cabo ataques coordinados entre sí. Los chimpancés buscan comida en comunidad, escarbando en montículos de termitas o disfrutando de los frutos maduros de los árboles. Las hienas manchadas son animales muy sociales que forman grandes grupos llamados clanes que varían de 6 a más de 100 miembros. Las hienas en clanes se clasifican en jerarquías sociales complejas. En la parte superior del orden jerárquico se encuentran las hienas hembras. Dentro de los clanes de hienas manchadas, las jerarquías de dominación social son básicamente una fila para el almuerzo, con las hembras de mayor rango y sus cachorros recibiendo las primeras rondas de comida. Esto se debe en parte a un fenómeno llamado dispersión masculina. Después de la pubertad, los machos abandonan el clan en el que nacieron. Cuando se unen a un nuevo clan, estas hienas machos inmigrantes se convierten en los miembros de rank más bajo en su nuevo clan. Están subordinados a cualquier descendencia de las hembras de ese clan. Las hienas también están en constantes luchas no solo entre ellas, sino con grandes pelinos como el león, lo que también las hace luchadores experimentados. Tamaño. El chimpancé tiene un cuerpo robusto y pesa entre 40 y 70 kilogramos y mide aproximadamente 1.6 a 1.3 metros. Los brazos son largos, de modo que la extensión de los brazos es 1.5 veces la altura de un individuo. Las piernas son más cortas que los brazos, lo que les permite caminar a cuatro patas. Los chimpancés tienen manos y dos muy largos, con pulgares cortos. El tamaño de una hiena manchada es de aproximadamente 95 a 150 centímetros. Las hembras pesan alrededor de 6.6 kilogramos más que los machos. El peso de los machos varía entre 45 y 60 kilogramos, mientras que las hembras pesan de 55 a más de 70 kilogramos. La hiena es de constitución fuerte, con un cuello macizo y una cabeza grande. Las mandíbulas son probablemente las más fuertes en relación con el tamaño de cualquier mamífero. Los pies tienen cuatro dedos con garras cortas no retráctiles y almohadillas anchas para los dedos. En tamaño están parejos, punto para ambos. Fuerza. Los chimpancés son 1.5 veces más fuertes que los humanos cuando se dedican a tareas como empujar o saltar. Los chimpancés destacan por un mayor contenido de fibras musculares rápidas que regulan la aplicación instantánea de la fuerza. Esto podría explicar el fenómeno de la llamada superpotencia que estos primates muestran durante periodos muy cortos de tiempo. Su fuerza de agarre se estima en 200 kilogramos y hay algo a tener en cuenta, es que los chimpancés no pueden cerrar los puños con las manos como otros grandes simios, por lo que sus golpes no son muy efectivos. No se puede medir la fuerza de las hienas ni su agarre, ya que no tienen manos. Esto es una desventaja frente a los chimpancés. Punto para los chimpancés. Velocidad. Los chimpancés pueden alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora, aunque normalmente corren y caminan utilizando las cuatro extremidades. Son capaces de levantarse y caminar erguidos, son más eficientes moviéndose entre los árboles. La hiena increíblemente también puede alcanzar una velocidad de hasta 64 kilómetros por hora. En este apartado es un punto para las hienas. Fuerza de mordida. Los chimpancés tienen 32 dientes, que son bastante similares a los de los humanos, aunque se desconoce la fuerza de mordida exacta de los chimpancés. Los científicos estiman que nuestras mandíbulas son un 40% más eficientes que las de otros primates. Sin embargo, un chimpancé tendría una fuerza de mordida ligeramente mayor que los humanos, alcanzando los 200 PCI. La fuerza de mordida de una hiena manchada es de 1,100 PCI. Su tremenda fuerza de mandíbula también les permite a estos mamíferos recolectar de manera rentable los cadáveres que otros depredadores dejan atrás. Los hienes de doble propósito les permiten cortar carne y triturar huesos y los grandes músculos de la mandíbula, combinados con su estructura arqueada única, protege el cráneo contra las fuerzas generadas por su propia mordedura y hacen que las hienas sean carroñeros particularmente eficientes. Cuando una manada de hienas ataca, rara vez quedan sobras. Punto para las hienas, gracias a su mordida y sus especializados dientes para desgarrar carne. Inteligencia. Los chimpancés son muy inteligentes y pueden resolver muchos tipos de problemas que les plantean los entrenadores y experimentadores humanos. Varos investigadores han enseñado a los chimpancés a utilizar el lenguaje de señas o lenguajes basados en la visualización de fichas o símbolos pictóricos. Casi todas las poblaciones de chimpancés han sido registradas usando herramientas, modificando palos, rocas, pasto y hojas y usándolos para adquirir miel, termitas, hormigas, nueces y agua. Nuevos estudios en las hienas muestran que los carnívoros africanos son expertos en la resolución de problemas e incluso pueden contar. Esto hace que los científicos crean que las hienas podrían tener niveles de inteligencia comparables a algunos primates. Aunque las hienas también tienen una gran capacidad cognitiva, no se puede igualar a la de los chimpancés que pueden usar herramientas o un top para los chimpancés. Forma de pelear. Los chimpancés son signos poderosos que suelen permanecer en los árboles y pueden ser bastante agresivos. También son inteligentes que podría ser útil en una batalla. A pesar de que atacan en grupos, lo hacen con mala coordinación y a menudo se necesitan varios chimpancés para matar a otro chimpancé o incluso a un mono pequeño. Cuando las hienas cazan un animal que es más grande que ellas, actúan como un perro o un lobo, cazan en manadas y juntos matan a la presa, mordiéndola y arrastrándola por el suelo. Si están detrás de presas más pequeñas, cazarán solos como un zorro. Las hienas no suelen atacar de frente y con violencia. Al igual que los lobos, esperan el momento adecuado para atacar a su presa, siempre buscando sus puntos débiles. Las hienas no matan a sus presas directamente. Habiendo perseguido a su presa hasta el agotamiento, su presa no puede montar ninguna otra defensa de sí misma y es capturada y devorada mientras aún está viva. Las mandíbulas tienden a causar mucho más daño que los traumatismos por fuerza contundente y los agarres. Las hienas tienen una fuerza de mordida superior y también son hábiles depredadores. Instintivamente, se van a apuntar a los puntos vitales de otros animales, a diferencia de los chimpancés, que en su mayor parte apuntan a la cara y la ingle de otros chimpancés. Los chimpancés, a pesar de su fuerza, tienen un defecto evolutivo fatal. Al igual que los humanos, su piel está muy cerca del músculo, sangran fácil, no entran en estado de shock tan rápido como los humanos, pero aún así pueden desangrarse con la misma facilidad. Si la hiena muerde repetidamente al chimpancé, el daño será devastador. El chimpancé quizás podría golpear a la hiena en la cabeza en una combinación de furia y miedo, potencialmente algún daño, pero las hienas son bastante duras para su pequeña constitución. La experiencia de lucha del clan de las hienas está a favor, considerando los grandes animales que los clanes pueden matar. Si te gustó este vídeo y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos vídeos.